Postre banana split, quédate a ver este video porque te va a encantar esta receta, es muy fácil. Tenemos claras, le vamos a agregar azúcar y vamos a hacer un merengue suizo. Batimos esto y lo llevamos a baño maría unos minutos. Mezclan, mezclan constantemente hasta que no sientan los granos de azúcar. Tocan con el dedo como les muestro ahí. Ahí lo llevan a un bol y empiezan a batir para formar el merengue. Una vez que el merengue ya tiene bastante cuerpo, como ven acá, le van a agregar la banana, que en este caso es banana pisada. Yo le agregué una taza de banana. Baten, baten, baten. Van a ver que crece porque incorpora bastante aire en el batido. Y lo que le vamos a agregar acá es un tuit para hacerlo banana split. Sin esto también lo pueden hacer, pero le agregan chocolate picado. Vamos a mezclar todo, así ya te dan ganas de comértelo a cucharadas, te digo. Lo vamos a poner en el recipiente que quieran. Yo elegí acá una fuente de vidrio. Ponen todo, lo esparcen un poquito y le vamos a agregar los tropezones de dulce de leche para que sea banana split. Este es dulce de leche común, pueden ser repostero también, ahí está más el común. Le agregan así y después los vamos a tapar un poquito para que queden ahí como escondidos. Y ya está. Lo vamos a llevar al freezer al menos unas 4 horitas para que tome consistencia. Lo tienen que mantener en el freezer y miren lo que queda este postre, ¿no? Es espectacular. El sabor, la textura, es súper fácil de hacer, es económico. Así que pruébenlo y me cuentan estas fiestas ideal para este postre fresco.